Bernardo, Juventus es un equipo bastante joven, bastante joven y lo estaba diciendo el vicepresidente Eliezer López ahora Serías uno de los llamados a ser líder de este equipo, pues allá desde donde inicia el juego, ¿verdad? De donde inicia y te sentís listo para ese reto para poder conducir a este grupo de chavalos, ¿no? Que quieren trascender en el fútbol nacional Sí, claro que sí, o sea, siempre yo trabajo bajo ese tipo de presión, lo puedo decir De ser siempre un líder ahí, más ahora que el equipo es un tanto más joven que el torneo pasado Creo que sí, sí me siento listo y siempre trabajo con esa mentalidad y siempre ser un líder Bernardo, un gusto saludarte para Fútbol Alistante ¿Qué tal fue a nivel, cómo sentiste que fue a nivel personal tu desempeño? Pues mira, yo siempre soy mi primer crítico, ¿verdad? Siempre me critico de la manera más dura Y yo siento que sí, que dé a deber a lo que soy Siempre trato de dar más, siempre trabajo para dar más Yo siento que es un torneo regular No siento que haya sido mi mejor torneo Y pues sobre eso voy a trabajar, ¿no? Sobre ser el... Ahora sí que aspirar a ser el mejor portero de la liga Bueno